Había una vez una gallina con cuatro pollitos, amarillos como cuatro soles. Ellos encontraron semillas de trigo. Y la mamá gallina dijo, vamos a sembrar para obtener el trigo y después la harina para hacer el pan. ¿Quién me quiere ayudar? Y el pavo dijo, yo no. Y el ganso dijo, yo tampoco. Y el pato dijo, cuacuá, ni yo. Entonces nos sembraremos mis hijos y yo. Un día la gallina dijo, hay que cosechar el trigo, ¿quién ayuda a la gallina? Y el pavo dijo, yo no. Y el ganso dijo, yo tampoco. Y el pato dijo, cuacuá, ni yo. Entonces cosecharemos mis hijos y yo. Ahora hay que llevarlo al molino para hacer la harina. ¿Quién ayuda a la gallina? Y el pavo dijo, yo no. Y el ganso dijo, yo tampoco. Y el pato dijo, cuacuá, ni yo. Entonces lo haremos mis hijos y yo. Ya está lista la harina. Ahora hay que amasar el pan. ¿Quién me quiere ayudar? Y el pavo dijo, yo no. Y el ganso dijo, yo tampoco. Y el pato dijo, cuacuá, ni yo. Entonces lo amasaremos mis hijos y yo. Ya está listo el pan. Solo hay que llevarlo a hornear. ¿Quién me quiere ayudar? Y el pavo dijo, cuenta conmigo. Y el ganso dijo, yo voy contigo. Y el pato dijo, cuacuá, yo soy tu amigo. Ajá, con que ahora sí y antes no. El trigo es del que lo sembró. Y el pan del que lo amasó. Entonces lo comeremos mis hijos y yo.